Está haciendo un fuerte temblor aquí en Acapulco En estos momentos está haciendo un fuerte temblor Mira nomás, se está moviendo todo Ahí está El temblor Muy fuerte Se sintió muy feo el temblor Muy fuerte Estuvo algo fuerte el temblor en estos momentos Algo fuerte Se sintió fuerte y tardó Apenas va pasando Porque todavía se siguen moviendo las plantas El ventilador se mueve Entonces se sintió muy feo el temblor